Hola bebés, yo antes era Pepe, ahora soy Elfaba, o Zelina, o Theodora, o Tana Paola, y... Mendeja. Y yo antes era ateo y ahora soy Malefica, o Maleficent, o Angelina Jolie, o la mejor bruja de todos los tiempos. Y el día de hoy estamos vestidas representando a nada más y nada menos que a Quiles, pues ya lo dijimos, ya lo dijimos, a The Wicked Witch of the West, y a Maleficent, así es, así es, yo soy Pepe, y yo soy Teo, para que no se vayan a confundir, sí, porque puede ser que digan quién es, quién es, quién es, qué está pasando, ya ni porque el puto lobo es, les avisamos, se les dijo, Se les avisa, se les dice, se les comenta, se les pone en la cara, y nada más no entiende nada. Nunca entiende nada, güey. Acuérdense que hoy somos, somos villanas. Somos malas. Somos villanas. Somos maleficas, ¿te vas a decir? Sí, yo sí soy malefica. Y el día de hoy vamos a hablar acerca de las princesas de Disney. Ay, ¿de qué tan aburridas son? Porque seamos honestos, las princesas son aburridísimas. No, no estamos aburridísimas, son súper... Y para todo cantan. Se me cayó el sombrero. Se me cayó el sombrero. ¿Cómo por qué cantarían maleficamente? Pues por pendejas, güey. Es que no tienen poderes como nosotras. Exactamente. Y creen que es su poder, su voz. Y es que es padre. Equivocadas. Muy equivocadas. Muy equivocadas. Es padrísimo ser mala. Es mejor ser mala que ser buena. Es mejor ser la villana. Es siempre mejor... Cuando tú seas actriz y vayas al SEA, Cefac, o a Casa Azul, o a cualquier escuela de puta actuación a la que vayas, y digas, ay, ¿quién quiero ser? ¿La buena o la mala? Sé la mala, gorda. Sé la mala. Hoy en día, ¿a quién recordamos? A las malas. Soraya. A Soraya. Soraya Montenegro. A Rubí. A mí esta, ¿cómo se llama? La del parche. Ella. Ella. Cuna de lobos. Cuna de lobos. Pero, ¿alguien se acuerda de Talía? Nadie, güey. ¿Alguien se acuerda de... ¿Iki Rufo? Pero bueno. Hablemos cerca de la primera pinche... Princesa de Disney que me caga. Blancanieves. Fue la primera princesa de Disney. Fue la primera, la más viejita. Ahorita ya tiene como más de mil años. Tiene como 180 años. Es horrorosa. Es neta. Es tan estúpida. Es súper aburrida. Y todos sabemos que se cogía a todos los entrenanos. Sí, güey. O sea, los enanos entran... O sea, ya se alzaban vestidito. Y ahí entraban y se la mamaban. Qué puto asco. Qué asco sea tú. O sea, con todo y sífilis, el príncipe la besó. Sí, porque esos pinches enanitos... Qué asco que se metan a una mina a trabajar y luego no se dañaban. ¿Por qué en ese tiempo no había agua? Pues en ese entonces, deja tú el agua. Ok. Tomémonos 15 en lo que te arreglas el sombrero. Por ejemplo, Blancanieves en verdad me caga porque es como la más mojigata de todas. La más mojigata de todas. La más. La más. Y todos los remakes que se han hecho de Blancanieves han sido un fracaso. Porque, francamente, es la peor princesa que puede haber existido en la vida. ¿Quién era ella? ¿Qué hacía ella? Era una nada que verienta. Nada que verienta. Que vivía en un bosque. ¿Sí? Que se va a meter con mis siete enanos. Ya ni yo. Ya ni yo, Blancanieves. Tú sabes bien que yo soy la representante de la putería en México. Y ni yo me he metido con ni siquiera un enano. No. Ni siquiera un. Y menos viejo, güey. Imagínate... Ay, grumpy. Grumpy, güey. Seguro se la cogía con todo el odio del mundo. Uy, sí. Cambiemos de otra pinche princesa. Hablemos ahora acerca de... Hablemos de esa puta. ¿Por qué la odias tanto, bebé? Yo creo que es muy bonita ella. No, me invitaron a su nacimiento. Es que no te queríamos aquí. Que no, de... Es muy cierto, güey. ¿Y por qué no te invitaron? O sea, fui al Baby Shower, sí. Les compré un regalo. Les compré un regalo. Les compré un regalo, par de putos. Y de repente no me invitan al nacimiento como por... Ay, güey. Y por eso les lamentaste el conjuro. Sí, pues sí. Pues que se denma para siempre. Ahí tenéis a vuestra preciosa princesa. ¿Quién era tan maldición, güey? ¿Quién lo quisiera venir para siempre? Ay, güey. Yo, güey. En la vida con el Señor. Con Jesucristo, nuestro Señor. Porque seremos villanas, pero creemos en Cristo. Creemos en Cristo, nuestro Señor Padre. Cristo, nuestro Señor Padre. Claro que se le convertí. Que no las engañen estos cuernos ni este sombrero de bruja. No, este vestido de puta. Déjenme me acomodo a mí. Es un problema, ¿no? Ser bruja como de esos cuentos. Es un problema, güey. Es que se me para solita, güey. Ahí está. Ya está. Sí, también se me para solita. Oye, ¿qué paquete? Ya lo vi ahí, está. Mira, aquí está. Me tomaste la besita, me tomaste la besita, ¿verdad? Pero bueno, ahora hablemos acerca de Ariel. Ariel. Para empezar, güey, es un pez. Es una serenita. Es un pez. No tiene vagina. No tiene... ¿De dónde te la coges? De dos. Eric, Eric. ¿De dónde? Y huele a pescado. Sin vagina y huele a pescado. ¿Dónde te la cogías, Eric? Dime tú, porfa. Dime. Cuando él llegó, ya tenía pisitos. Ah, entonces ya. Sí, ya. Yo creo que ya... Bueno, quién sabe cómo le haya hecho la vagina a Ursula. Supongo que fea, po. Ursula es nuestra amiga. Es como... Es nuestra mejor amiga. Es súper divertida. Es súper wepe. Es súper máximo. Ella es la que nos consigue drogas. Ella es la que nos consigue drogas. Un brindis por las villanas. Un brindis por las malas. Un brindis por las malas. Ariel es espantoso. ¿Sabes qué? Ariel, en verdad... Güey, en qué pinche puto momento... Ok, voy a dejar mi voz por unas piernas. Uy, pensándolo bien. Pensándolo bien. Te adoramos, Ariel. A veces de serie creo subir las piernas. Para que cambiaras tu voz por las piernas. Canto bien bonito. ¿Han visto Wicked? Canto bien bonito. Cántalo. Canto bien bonito. Canto bien bonito. Canto bien bonito. Mi voz de cabeza, voz de pecho. Me encanta. La transición es... Es... Flores. No se siente. Nunca se siente. No, no. Entonces dices... ¿Wow, en qué momento? Nunca quieres correr. Ahora hablemos de Bella. Bella, Bella. Bella es un asco de persona. Bella. Bella es la chica de balazofilia. Escúchame bien. El bestialismo. Escúchame bien, Bella. Y mira que tengo las minas pintadas. Escúchame bien, Bella. ¿Qué clase de mujer eres como para permitirte ser violada? Ser secuestrada. Síndrome de estocos. Pero es que ¿sabes qué? Eso se llama? Hay un síndrome. El síndrome de estocolmo. El síndrome de estocolmo. Te enamoras de tu secuestrador. ¿Y eso le pasó a ella? Eso fue lo que le pasó a ella. Aparte estaba bien pinche loquita, güey. Bien loquita. Tiene pinches hablar con la tacita de té. ¿Qué es, güey? Con un pinche. Con el candelabro. Con el candelabro, güey. Con la señora. Con el pinche reloj. Con el reloj. Estás loca. Estás loca. Y aparte teniendo a Gastón. Uy, señor. Se me está quedando. Ese es de los más... Ese es. Señor pitón. Allá va él. Es como sueño. ¿En qué momento? Mira, mira que una. Una como nosotras. Que mira, a mí no me cogen por pinche verde. A esta no se la cogen por... ¿Por qué no quiero? Porque no quiero. Soy independiente. Soy mujer fuerte. Soy valiente. Estoy sola porque quiero. Punto. No chingues, güey. O sea, en verdad. En verdad. Y la muy estúpida. Ay, porque leía libros. Ay, porque eres un... Eres un gastón. Eres un hombre que no sabe. ¿Qué pasa? Ahora también no sabemos. La bestia podría haber tenido un penezo. Que mira. Que probablemente ella pudo haber sido... Las pocas mujeres encontraron a un oso. If you know what I mean. And you know you like hers. So maybe she found one. And maybe she fell in love with. You know. Pero ella fue de las primeras... Fue de las pioneras en hacer videos... ¿Ves esos videos hoy en día de hombres y caballos? Su mujer. Ay. ¿Ves así? Ella comenzó con la bestia. Eso duele. Si te quedarás quieto, no te dolería. Ella fue... Ella nos dio la pauta. Exactamente. Gracias, bella. Gracias. Qué bella eres. Ahora veamos acerca de... Jasmine. Ay, Jasmine. 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 Un pobretón, neta. Es, o sea, real. Un pobretón. O sea, por... Es la historia de Amarte Duele. La historia de Amarte Duele se basó en Aladdin. Pero aparte, o sea, dijeras, bueno, es un pobretón que tiene un genio con muchos deseos. No, 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 no. Tenía tres. Tres para ser exacto. Y ni uno más nada. Cero naranjas dulces. Y aparte, al final, lo liberó. Ay, amiga. Ay, gordas. Perdonen, es que saben que esto no sea Tora. Y mira que me lo bajo todo. Yo estoy bien cabezona. You know what I mean. Y entonces, tenía un genio que... Lo conocemos. Lo hemos visto. Sí, sí. Es bien drogadicto también. Es una drogadicta horrorosa. Ella cree que inventa cosas y que te hace creer cosas. Lo único que hace ella es que te da drogas. Ay, un saludo a Jafar. Ay, Jafar es padrísimo, güey. Jafar es normal. Es nuestro mejor amigo. Vamos a poner una cerveza. ¿Saben qué? Porque saben... Es que miren, si fuéramos princesas, si nosotros hubiéramos dicho, vamos a disfrazarnos de princesas, estaríamos así en... Estamos originales. Los queremos casar. El amor. El amor puro, el verdadero corazón, el amor verdadero... Pero aquí estamos desmitificando a las princesas. Desmitificando a las princesas. ¿Cómo de que no? Son unas putonas. Ahora pasemos a Pocahontas. Pocahontas, Pocahontas, Pocahontas. Ay, Pocahontas. Creo que ni siquiera es una princesa. No, esa mujer es una nativa. Porque es una simienta. O sea, es... Pero Pepe, porque me ha contado. Pepe la entiende porque sabes que ella es interracial. A ella le gusta el sexo interracial. Ah, ok, sí. A ella le gusta el sexo. Le encantan los güeritos. Le encantan. ¡Tan! Pues hablar con John Smith. John Smith. ¿Qué rico está John Smith? A sabiendas que podía destruir su civilización. Y le valió verga. Le valió verga. Le valió verga acabar con toda su civilización. De hecho, por sus pendejadas, Estados Unidos ahora es Estados Unidos. Ahora aparte, ¿qué puto vasco güey? En aquel entonces no habían los trillos. Ah, la mujer tenía una selva allá abajo. Ajá, qué asco. La mujer. Y John Smith se permitió darse eso. Es que sabes qué, cuando... No te ha pasado, gorda, te ha pasado. No, no me lo entiendas. Te ha pasado que cuando coges con alguien diferente a ti, te gusta. Pero está rico, está rico coger con una raza distinta. Dime si no. No me ha tocado. Puro caucásico. Cuando nosotros dos, gorda. Ah, es que lo bloqueo de mi mente. Ahora pasemos con la lesbiana de Mulan. Mira, Mulan, ¿cómo te explico? Cuando... Mira, mira, lo que tú tienes... Y te lo digo ya ahorita a cámara abierta porque... I'm a witch. I'm a beautiful, horrible, horrible person. Se llama que tú quieres ser trans, cariño. Porque tú eres niña y quisiste hacerte pasar por hombre. Eso se llama ser trans, mamá. Ya que estás aquí, búscala allá arriba en YouTube. Pico Volcó. Mítame nuestros videos. Trans. Está padre ser trans, mamá. Está rico. Está rico. Sé tú misma, date, sé feliz. Pero mira. Pero no engañas a nadie. No engañas a nadie. A nadie. Ah, ¿a quién quiero engañar? Pero Mulan. Pues ya que teníamos que deser y que nos invitaban que sea a los cinco años a presentar. A tus 15 años. Cuando a esos 15 años no quiso bailar el vals. Ahí fue cuando yo dije, no, esta vieja está perdida. Esta vieja no... Güey, yo cuando su presentación... Y se metió el hot dog en el pantalón. ¿Te acuerdas? La maniñita. Y no se estaba masturbando. Se lo metió y decía, mira papá, mira papá, soy niño. Porque aparte es una... Es un hombre... Es un hombre trans... Gay. ¿Sabes? Sí, porque le gustan los hombres. Le gustan los hombres. Es un hombre trans homosexual. Y se vale Mulan, se vale. O sea, neta... Neta no te juzgamos porque tú sabes bien que nosotros como brujas súper, súper somos gay friendly. Súper gay friendly. Porque las princesas no son cero gay friendly. Las princesas son cero gay friendly. Cantito, ven que te menean sabroso. Uy, no hombre. No hombre, te juzgan. Ya hablamos de Mulan, ya hablamos de Lancañel, ya hablamos de Bella, de Ariel, de Aurora. Nos falta la cenicienta, gorda. Pues mira, la que nace siendo sirviente. Sirviente es un hombre. Así es, gorda, así es. Mira, mira que, mira, les he de contar, les voy a confesar una historia. Esta vieja y yo fuimos las que criamos a su madrastra. O sea, esa vieja era horrible y sus hijas también, pero la criamos. Dime si no. Por buen pedo, güey. ¿Por qué? Porque pues somos buena onda. Así como nos ven y como nos ven en las películas y en los musicales. Somos bien buena, güey. Ay, qué bonito de musical, hablando de... Ay, me encantó. Hablando de... Me encantó. ¿Lo viste? Ay, te acuerdas. Lo viví. Lo viví contigo. Ah, te acuerdas, te acuerdas. Sí, yo estaba sentada ahí, ustedes cantando. Yo sé qué está pasando. Güey, qué bueno. Con eso mi alcoholismo. Tú eres igual a las penzas hasta te das cuenta. ¿Por qué? Empiezas a cantar de la nada. Ay, cariño. Porque tiene pendejada. O sea... Porque si estoy dolida. Güey, me querían pinches matar, güey. Pues, ¿qué hiciste? Pues, creían que yo era la mala. Yo quería salvar al mundo. Yo quería salvar... Yo quería salvar Emerald City. Yo quería salvar... Porque ese puto mago de los... Me mintió, me engañó. Ese güey me enamoró. Y al final nada. Aparte de la chiquita. Ya sabes que a mí no me gustan chiquitas. Ay, a mí sí. El mago de los dices... El mago de los, ¿la tiene chiquita? Chiquita, compre. Pero bueno, Cenicienta. Mira, Cenicienta. Es que mira, lavas muy bien los pisos. Cuando me ha sido así el que hacía la casa, divino. O sea, en verdad, yo digo, wow. Dejas la casa impecable, güey. Pero cuando le pediste a tu pinche hada azul que te hiciera... Güey. Güey, aparte, el hada no es diseñadora. ¿Verdad que no? Te hizo el peor vestido. El peor vestido de todos, güey. Ya ni era el tiempo de eso y te hizo uno así, güey. Qué oso, demanda la mila. Ni Silvia a ganar. Ni Silvia a ganar. Y mira que esta vieja hace cosas horrorosas. Aparte, hablaba con ratas, güey. Qué asco. Ratas. Puto asco. Me cago. Me cago. Me cago. Pero ¿sabes qué? Mira, si te aplaudo que te pinches pudiste meter un puto zapato de cristal en el puto pie, güey, porque bien sabías que esa no era tu talla, pero no sé cómo le hizo a la pinche vieja. Y le culpo. Se cortó los dedos de pinche vieja. Ahí me contaron que se cortó los dedos. No, es verdad, es verdad. Megara. Megara es la mejor princesa del mundo sin ser princesa y ser casi semidiosa. Me caga lo máximo. Que no le den su lugar, güey. Me caga. ¿Qué está pasando? Porque además de ser la más bonita de todas, la de mejor cuerpo de todas, la más putona de todas, la de mejor talento, la de las mejores canciones, la que se casó con un semidios, güey. Güey, aparte, güey, güey, Hades, un saludo bebé, donde quiera que estés, güey, súper. Sabes que te adoramos mil, güey. Sabes que somos tuyas mil forever. Buen tiro vaquero. Pero Megara es increíble. Megara, Megara es una cosa. Megara me gana, o sea, es como hija nuestra. La adoptamos un rato, ¿te acuerdas, mamá? ¿Te acuerdas? Eramos moladas chiquitas, güey. Era moladas chiquitas. Y desde chiquita era bien putona, eh. Se prostituye. Gana buen bar. Gana buen bar, ¿o? Y pues le va bien. Desde que se casó con Hércules, ya no. No, pero pues le iba bien, güey. Sí, cuando era joven le iba muy bien. Yo no entiendo esta afición de estas niñas por hablar. ¿Qué si con su tigre? ¿Qué si con ratones? ¿Qué si con la tetera? ¿Están locas, güey? Y luego una es la que es mala, en verdad. ¿En verdad? ¿Una es la que es mala, en verdad? ¿Sabes qué? Estoy apta. Este es una, este, este, este es un lugar. Este es un videodenuncia. Para decir, basta. Basta. Déjenos unas. Somos padrísimas. Ustedes ya vieron mi historia real, contada por Angelina Jolín. Muchas gracias, Angelina, te quedó super genial. Ustedes saben que soy buena. Es super padre. Soy muy buena. Y ustedes vieron mi historia contada por Adin Dazel. Alistad, adoré. Adin Dazel. Adin Aminzel. ¿Qué es padrísima? Canto padrísimo. ¿Quiere que les canto un peguero canción? Sí. ¡Vaya! Let it go. Let it go. I like... Let it go. Can't hold it back anymore. Let it go. Esa no es niña gorda. Let it go. Y pues nada. Ese fue el video del día de hoy. Esperamos que les haya gustado. Esperamos que saben que nuestra semana del terror es super así, super random, super weird. Super nos volvemos locas. Super. Trans. Trans. Super arriba de los trans. Un aplauso para los trans. De verdad, es que no puedo perder. Super suscribanse, recuerden que yo soy Wicked Witch of the West. Y yo soy Maleficent. Y recuerden que no les amamos. Y no importa si se quedan o si se van, te dejaron una enseñanza y eres la persona que eres gracias a esas personas. Siguiente periodo.